Charly Flow, la reina del Flow cantan en el comercial. Oh, yo les aplico la cláusula de cumplimiento. ¿La solución será peor que el problema? Necesito que hablemos de donde quiere que nos veamos. Si quieres hablar conmigo, estoy en mi apartamento, solito. ¿Con quién es que te vas a ver, ok? Hey, princesa, seguí, seguí. La reina del Flow 2, esta noche después del desafío de Vox. Tú nos ves, Caracol TV.